Música Sueño cuando era pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía Cómo te mira, dime cómo te mira Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar Él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía Cómo te mira, dime cómo te mira Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Mira Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Eh, eh, eh Sigo sin tu mirada Mira Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía Cómo te mira, dime cómo te mira Mira Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía Cómo te mira, dime cómo te mira Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Y hoy, 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 hoy Mira Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Eh, eh, eh Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sofía Soy sin tu mirada ¿Qué no me dices la verdad de la verdad? Yo, 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 si. Yo, 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 yo